En el proceso de administración, seguiremos protegiendo a Julian Assange mientras su integridad física y psicológica corran peligro. Nosotros somos un país defensor de los derechos humanos y un país además que respeta el derecho internacional. Mientras eso ocurra, Julian Assange seguirá siendo protegido por el gobierno ecuatoriano, su condición no ha cambiado en absoluto. Lo que sí es que tenemos un enorme interés de lograr una solución definitiva para el caso Assange. Y para que eso ocurra, estamos en permanente diálogo con el gobierno del Reino Unido. Tenemos permanentes conversaciones y estamos explorando varias opciones para ver, encontrar una salida a esta situación. Estamos considerando también y explorando la posibilidad de una mediación. Ninguno de estos casos emblemáticos a nivel mundial sobre temas de asilo han sido resueltos sin la cooperación de los países involucrados y a veces la mediación de un tercer país. Así es que estamos buscando soluciones. Pensamos que la situación de Julian Assange desde el punto de vista humano no es sostenible, no puede vivir una persona en esas condiciones para siempre. Y estamos buscando de manera muy respetuosa con el Reino Unido para ver mecanismos de solución.